Así que, el gol está... No, es hermoso cuando lo que un técnico imagina en su cabeza termina plasmándose como solución en el terreno de juego. Uno es el cambio de banda que ya apuntaba muy bien caro entre Dubán y Maxi, y la otra... ¡Ay! Cuando aquí se atraviesa... ¡Balón! ¡Pedro Raúl toca! Y en ese momento, Diego Rolán la aprovecha... ¡Gol! ¡Ey, Tianti! ¡El gol que cambia el juego! ¡Balón! ¡Diego Rolán, el uruguayo! ¡Aparece para igualar el partido! ¡Nos dieron las emociones en dos minutitos! ¡De manera inmediata! Así responde, lo dice a Caro. ¡Cuidado porque los bravos andan bravos! Y aparece justamente este número nueve. Ya se siente el Tuca. Gol por la salud. Gol que beneficia con 10 estudios, con graduación precisa, y lentes a niños de escuelas públicas, de educación básica. Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa y Toon DN. Vean el centro, cómo lo generan. Aunque aquí en la repetición yo no veo fuera de lugar. El hombre más alto aparece, Pedro Raúl. Toca la pelota y deja Andrada a medio camino. Ahí está el momento en que se eleva. Cae el balón y entra perfecto Rolán, que apenas la cachetea. Uno por uno, hasta el momento el niño. Los últimos 15 minutos del primer tiempo, los minutos de los goles en la frontera. Corta, abre el partido Juárez, decide jugar un poco más al tú por tú.